Ping pong Suscríbete Salón de Halloween de la Familia Tiburón Maquillar los monstruos Hola amigos, bienvenidos al Salón de Halloween de la Familia Tiburón Este es un salón para monstruos de Halloween que abre solo en la noche Hasta a los monstruos más aterradores les gusta disfrazarse para las fiestas como hoy Es una bru, 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 bru Ahí viene nuestro primer cliente, una bruja Bienvenido al Salón de Halloween de la Familia Tiburón Aquí ayudamos a los monstruos para que luzcan espeluznantes y encantadores Tiburón bebé, ¿me ayudas a maquillarme? Yo también quiero asistir a la fiesta de Halloween Ya te ves genial ¿Estás buscando un estilo determinado? De hecho, me salpiqué un poco de brebaje en la cabeza y me pica mucho Pica, pica, realmente pica Pica, pica, por favor, ayúdame Te ha caído el brebaje de bruja por toda tu cabeza Babosa, baba, pegajosa, hierba Déjaselo a Tiburón bebé Te haré brillar, bruja Primero, veamos cuánta baba tienes en tu cabello Veamos Oh, los ingredientes están pegados en tu cabeza Primero quitemos esta baba pegajosa ¿Qué cosa debo usar? Tiburón bebé, usa unas pinzas para quitar la baba primero Ajá, primero pinzas para remover la baba Oh, ¿qué? Tienes hierba en tu cabello Esto es lo que hace que te pique ¡Saquémosla! ¡Hay demasiada hierba! ¡Necesitamos usar otra cosa! Oh, ¿quieres que use la misteriosa, genial y legendaria poción de monstruo multiuso? Nadie sabe cómo hacer la poción de monstruo multiuso Espera, Tiburón abuelo podría saberlo ¡Por favor, ayúdenos, Tiburón abuelo! Hace mucho tiempo, en el pasado, mi poción de monstruo multiuso podía limpiar cualquier cosa sucia Y ahora necesitamos pantalones de monstruo de 5.000 años Una oreja, un pelo sucio de monstruo de 5.000 años Y una nube mágica que hace burbujas Poción de monstruo multiuso lista ¡Guau! Gracias, Tiburón abuelo Ahora lavemos el cabello Exprimo la poción sobre tu cabeza La froto bien con una escoba Y enjuago con agua ¡Oh, tan brillante! Cabello sedoso perfecto ¡Tu cabello se ve genial! Ahora te haré un peinado elegante, único y aterrador que nunca hayas visto antes ¡Oh! Escuché que nuestro salón tiene un método secreto de peinado ¿Cuál era? Tiburón bebé, puedes usar la poción de monstruo multiuso Ponla en su cabeza y haz tres volteretas Poner la poción de monstruo en su cabeza Y hacer tres volteretas Hazle un cabello ondulado y rizado ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! Tiburón papá tenía razón Ahora tienes rizados ¡No lo puedo creer! ¡Estos son rizados naturales y bellos! ¡Es perfecto! Ahora el color ¿Qué tal un color rojo brillante que brillará a donde vayas? ¡Sí! ¡Amo el rojo! ¡Cosquillas, cosquillas! ¡Eso hace cosquillas! Ahora ¿Agarramos tu cabello con un broche de araña? ¿Qué es esto? ¡No puede ser! ¡Es esta la calabaza brillante de la que tanto he oído hablar! ¡Dámela rápido! ¡Oh! ¿Es comestible? ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es realmente yo! ¡Ahora soy una bruga preciosa! ¡Esta noche seré la estrella de la fiesta! ¡Wow! ¡Te ves genial! ¡Gracias! ¡Bruja simple ya no soy! ¡Ahora brillo muy brillante! ¡Chúmala que chúmala que chúmbala! ¡Chúmala que chúmala que chúmbala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El segundo cliente está aquí! ¡Tiburón bebé! ¡Por favor hazme un vampiro guapo! ¡Quiero brillar esta noche! ¡Ya eres bastante guapo! ¡Pero hay algún estilo especial que quieres! ¡Bueno! ¡Solo salgo cuando está oscuro! ¡Así que no me lavé bien! ¡Y ahora mi piel es un desastre! ¡Pica, pica, pica, realmente pica! ¡Pica, pica, pica! ¡Por favor ayúdame! ¡Tu cara está cubierta de granos! ¡Reventando, reventando, reventando! ¡Pelos de nariz! ¡Piel muy seca! ¡Déjaselo a tiburón bebé! ¡Te haré brillar vampiro! ¡Pero! ¿Por dónde empiezo? ¡Tiburón abuela, ayúdame! ¡Tiburón bebé! Si hay muchas células muertas en la piel, primero debemos esfoliarla. Una toalla caliente lo ayudará. ¡Oh! ¡Eres la mejor abuela! ¡Muchas gracias! ¡Te dije que podías contar conmigo! ¡Ahora te ayudaré a deshacerte de tus granos! ¡Duérmete granos a dormir! ¡Esta poción de monstruo multiuso es genial! ¡Justo como oí! ¡Este salón resuelve todo! ¡Oh! ¡Pelos en la nariz! ¡Cortémoslos! ¿O una araña? ¡Debe haber estado viviendo en tu nariz! ¡Araña! ¡Esta es la nariz de vampiro! ¡No puedes construir tu casa aquí! ¡Por favor, busca otro lugar! ¡Por último, una mascarilla! ¡Mascarilla lista! ¡Te pondré un maquillaje genial! ¡Tu piel está radiante! ¡Ahora te convertiré en un vampiro aún más encantador, temible y especial! ¿Cómo debo aplicar el maquillaje? ¡Necesito la ayuda de Tiburón Abuelo! ¡Tiburón Abuelo, por favor, ayúdame! ¡Tus ojos deberían brillar! ¡Si quieres cerebro al piro más genial! ¿Qué tal unos lentes de contacto especiales? ¡Tiburón Abuelo tenía razón! ¡Te ves genial! ¿Ponemos maquillaje ahora? ¡Ahora pongamos pegatinas! ¡Está bonito! ¡Pero falta algo! ¡Espera! ¡Hay un último paso! Voy a aplicar un poco de lápiz labial Negro para el borde de los labios Y luego rojo brillante para el centro ¡No lo puedo creer! ¡Soy el vampiro más guapo de todos! ¡Pero siempre era guapo! ¡Quiero usar la araña que estaba en tu nariz! ¡Ahora pongamos la araña en los dientes de vampiro! ¡Es perfecto! ¡Me siento genial! ¡Con esto me convertiré en la estrella de la fiesta de Halloween! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sucio vampiro ya no soy! ¡Genial y guapo ahora soy! ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¿Qué? ¡Esa no es la bruja y el vampiro que solíamos conocer! ¡Cómo se volvieron tan geniales! ¡Gracias familia tiburón! ¡Visitaremos de nuevo su salón! ¡Si quieres un cambio, dirígete aquí! ¡Salón de Halloween de la familia tiburón! ¡Ellos descubrirán tu encanto culto! ¡Chúmbala, cachúmbala, 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 cachúmbala! ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!